Bueno, yo lo que quiero decirle, en Jugones ya ha salido una pequeña avanzadilla de lo que yo pienso, de lo que pensamos todos los que componemos OK Diario, a Gerard Piqué Bernabéu no le ha echado ni el Marca, ni el As, ni OK Diario, ni el chinguito. Le ha echado sus patochadas, sus niñerías y su anti-españolismo. Porque claro, una persona que juega en la selección nacional de un país, no puede, mientras suena el himno nacional, hacer una peineta. Una persona que juega en el equipo nacional de su país, no puede recortarse la camisa o no ponerse la camiseta que tiene los ribetes con los colores rojo igualda y hacer una patochada. ¿Usted se imagina la que se hubiera montado en Francia si Benzema, por ejemplo, en la equipación de Francia se quita los colores rojo, azul y blanco? ¿O si lo hace Pogba? ¿O si en la selección italiana un jugador decide quitarse el escudo y ponerse un adhesivo, yo que sé, de Homer Simpson? ¿La que se hubiera montado? Es decir, querido Gerard, no te ha echado Key Diario, no te ha echado Eduardo Inda, no te ha echado la otra marioneta de Florentino. ¿Sabes quién ha echado a Piqué? Déjame decir que soy yo el otro marioneta. Lo ha hecho él, lo dice Inda, lo interpreta a él. ¿Gerard, sabes quién ha echado a Gerard Piqué Bernabéu? ¿Gerard Piqué Bernabéu? Por tus patochadas, por tus niñerías y por tu antipatriotismo. Y te lo he dicho muchas veces, yo daría la vida por defender tu derecho a ser independentista. Y lo digo de verdad. Pero el derecho a ser independentista comporta una obligación, que es la de ser consecuente y coherente. Es decir, Piqué tiene todo el derecho del mundo a ser independentista, pero si eres independentista, ¿no defiendas una camiseta y una bandera en la que no crees? O le gué presas. Independentista radical, tiene todo el derecho del mundo. Le dijo a Luis, míster, yo no creo en esto. Y Luis Aragonés, que no era precisamente ni de Podemos, ni del Partido Socialista, y probablemente estaría en el lado más escorado del Partido Popular, le dio un abrazo y le dijo, chapo. Claro, porque la vida hay que ser consecuente y coherente. Hombre, si te gusta más el dinerito que la señora, pues entonces muy coherente no eres, Gerard Piqué Bernabéu. Muy coherente no eres.